¡Hola gente! Yo soy Takumbo y sean bienvenidos una vez más a Mega Man 2. En el capítulo pasado vencimos a Heardman y a Woodman. Y en este capítulo nos enfrentaremos a los últimos dos, Robot Master, Iron Man y Crash Man. Y vamos a empezar con Iron Man, el hombre abarico. Ah, este nivel me gusta mucho. También era de los niveles a los que yo más jugaba cuando recién empezaba el juego. Si no empezaba con Woodman, empezaba con Iron Man, en serio. Antes de saber lo todopoderoso y majestuoso que era el Metal Bait. Que no sé por qué no lo he puesto ahora que lo mencioné. Me he dado cuenta de que he dicho Metal Bait en todos los videos que he grabado hasta ahora. Fuck. Y como no, ¿verdad? El Metal Bait es amor. ¡Es vida! ¿Estos qué son? ¿Son como unos demonios japoneses o algo así? A ver... ¡Uh! De hecho, la cosita que brilla y tiene en su centro se parece a... ¡Ay, cabrón! A una vida. Cambio al Metal Bait porque aquí esta parte es la difícil. Es lo que quería matar este men. Hay que pasarnos en las nubes como todo un dios del rayo, supongo. ¿Aquí va a aparecer otro? Sí. ¡Oh! Por un momento ya pensé que no la contaba. Bueno, en cualquier momento supongo que pasa la de abajo. Aquí está. Por un momento no supe cuál era la barra más baja, la de mi vida. O la de... El Metal Bait. Ya están igualadas. No hay nada. Nada. Aquí posiblemente haya uno y no lo veo. Perfecto. Nos caemos. ¡Uhú! ¿Por dónde? ¿Por acá abajo? No, pi... Entonces, para otro lado. Hay que tener cuidado. No sé por qué siento que hay un agujero en algún lugar que nos va a matar. No se pueden matar esas cosas. Destruir esas cosas porque... No son seres carnosos. Son metálicos. ¿Y por qué este no salió? Cuando salió el otro. No me importa. Vámonos. Ya casi acabamos el nivel. Acabamos con este gordito. Se ven adorables esos robots. O bueno, al menos a mí se me hacen adorables como se ven sus diseños. Se ven... ¡Uh! Vamos a matarlo antes de que vuelva a regenerarse. Perfecto. Ya casi entramos. Ya casi. ¡Ay no! Me jodas, no. Me asusté. Casi me caigo. Ese pajarito sigue tratando de escapar. Y listo, ya llegamos con Iron Man. Voy a intentar usar el Metal Blade para ver qué tanto le hago porque el ataque de Woodman es un asco. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Es... Esos tornados se van a quedar ahí o se están moviendo. Se están moviendo, ¿verdad? Sí, sí se mueven. Y así tenemos... Y así tenemos... Estas cosas. No nos lo dan porque sí. Nos lo dan porque las tenemos que usar para algo más adelante. Y nuestro último Robot Master es Crashman. ¿Recuerdan unos muros que aparecían en el primer capítulo? Ahora los podemos destruir una vez hayamos vencido a Crashman. Vamos. Bueno, ese no le está haciendo daño a nadie. Jaja, muere. Oh, un MET. Los MET son jodidamente horribles. Porque aquí se mueven. A partir de este juego creo que empezaron a moverse. No me acuerdo si en el primer Mega Man se movían. Fuck. Esta música es buena. Había ahí un muro y no me dejó saltar mucho. Bueno, vamos a matar a ese de ahí. No me acuerdo cómo se llaman esas cosas. Así que no me importa. No sé por qué siento que cada vez que avances... Estas cosas serán más molestas. Sí, parece que sí. Fuck. Bueno, me tiraré solo porque necesito la munición. Esto se reinició, ¿verdad? Sí, se reinició. Me cachis. Debo tener un poquito más de cuidado. Oye, a uno lo mataba. Eso es. Aquí va a aparecer uno. No, no sé. Yo me voy. Siento que estoy en el nivel de Iron Man. Muy bien. ¿Cuántos energies tengo, por cierto? Tengo dos energies. Es bueno saberlo. Y perdí otros dos energies en otros dos niveles. Posiblemente aquí aparezca uno. ¿Por qué están esas plataformas ahí? Claro. Un med que no quiere morir. ¡Colabora conmigo! Sucio. Perfecto. Demones, ¿por cuál me voy? Me iré por este. Se ve un poco más llamativo. No sé. Fuck, fuck. Vamos a ir por acá. Esto no me acuerdo, la verdad. Solo espero no haberla cagado. Tenías que ser. Y esas cosas no caen. ¡Jódanse! No puedo tomarlo, mierda. Ya que... Bueno, al menos ahí pude sobrevivir y no caerme. Seguimos por acá. Dime que no hay una energy en ese. ¿Hay una energy? No, se lo es vida. No dejan de aparecer estas estúpidas cosas. Oh, genial. Me fui por el correcto. Bueno, tal vez ahora sí use una de esas armas. Vamos al arma número uno. A ver, ¿qué es esto? Una mini plataforma. Perfecto. Sube. Y arriba hay una vida. No está mal. What the fuck? What the fuck? Perfecto. Y el número dos, ¿qué es? Oh, ya. Es el... Como... Una... Tabla de pescar o algo así. ¿Qué pedo? Tabla de pescar. Tabla de surfear. Ah, bastardo. Me cayó justo encima. Pero al menos estamos al 100 para enfrentarnos a este main. Vamos a usar el aireshot. Este nivel estuvo un poquito largo. Oh, vaya. Ya se está muriendo. Se ha murió. Wow. Literalmente solo disparé dos veces. Y así tenemos... El Crash Bomber. Si ustedes creen que estuve matando a los Robot Masters muy fácil y que no les dejé hacer casi nada, no se preocupen. Estoy seguro que ellos podrán vengarse. Guau, no me lo esperaba que ya fuéramos tan rápido. Bueno, gente, con esta música épica... No olvidé que tenía... Que no tenía que presionar estar ahí, pero... En el próximo episodio vamos a jugar Mega Man Power Up. Que, digo, Mega Man... Olvídenles, en el próximo capítulo le vamos a jugar Mega Man 2. Entraremos a la guardia de Willy. Porque ahorita no estamos adentro, estamos afuera. Eso es todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.